En esta carpeta del Dropbox, del área virtual, van a encontrar todo el contenido que les estoy mencionando sobre el cronograma, el temario y las evaluaciones. Entonces, como les decía, estas dos primeras semanas, doctores, van a ser de evaluación. Acá está el cronograma de evaluación diagnóstica y luego el cronograma de teorías. Por ejemplo, hoy día tienen esto de acá. La primera parte van a tener su evaluación de ginecoepidemia estadística. Les pediría que se midan realmente, guarden sus libros, sus apuntes, no tengan nada en la mesa, evalúense bien, porque estas preguntas son nuevas, no son preguntas de bancos ni nada. Son preguntas hechas por los docentes para evaluar lo que hemos llevado en la primera vuelta, para ver nuevamente en qué estamos mal. Esa es la idea. Y en función de esos errores, el doctor Cristian Ochoa, cuando haga ginecología, va a apuntar al tema más fallado. Si la mayoría falla más en cáncer de cervix, cuando haga la teoría del doctor, se va a demorar más en cáncer de cervix. Por eso es importante que ustedes evalúen lo más real posible para nosotros los docentes orientar la teoría de los capítulos importantes. Es por eso que estas semanas van a desarrollar teorías de los capítulos menores. Por ejemplo, acá es psiquiatría. Siempre viene en el examen uno o dos preguntas, pero igual van a revisarlo. El día de mañana, por ejemplo, tienen teoría ya conmigo, la parte de oftalmología y su evaluación de obstetricia y gastroenterología. Y así sucesivamente. Recuerden que tienen clases hasta el sábado. Así que no hagan planes para el sábado. Tienen clases. Y la siguiente semana sí es de lunes a viernes. ¿Ya, doctores? Muy bien. Y la siguiente seis semanas ya es la teoría, como les estoy explicando. ¿Ya? Si no pueden asistir por X razones, por razones mayores, igual lo pueden dar desde su casa. Recuerden que tienen la opción de las clases en vivo, el streaming. Ya hay un video ahí, tutorial de cómo ingresar a la clase en vivo. Algunos ya lo saben. Y lo pueden dar desde su casa también las evaluaciones diagnósticas. Ustedes entran a esta carpeta que dice académico. ¿Ya? Y van a encontrar acá un link, ¿no? Un paper acá donde van a encontrar, ahí está, el link de evaluación diagnóstica en el académico. Y ahí ustedes pueden dar su evaluación desde su casa. Igual acá. Ingresan. Hoy día se les va a habilitar este link. Ahorita en unos momentos. Entonces van a tener ya disponible la evaluación. Hacen clic en este link y ingresan la contraseña. Se les va a proporcionar una contraseña. Y pueden rendir el examen desde su casa. ¿Ya? Sin caso no puedan asistir. Tienen la opción de la clase en vivo. Les vuelvo a repetir. ¿Ya? Y así sucesivamente. Este. Cualquier duda o consulta, doctores. Acá tienen el número de coordinación académica. ¿Ya? Cualquier duda o consulta si no hay alguna clase que se ha subido. O etcétera. Cualquier información que necesiten. Por este medio pueden hacerlo. O por el correo. ¿Ya? La 어떤ichería publicitario. O la indicatoria. O la indicatoria del auto. O la indicatoria. O la scraza. O la indicatoria. O la indicatoria. O el proceso de velocidad. O政治.